Varado y abandonado, convirtiéndose ahora en un total basurero, es como luce el estacionamiento del Auditorio Guelaguetza del Cerro del Fortín, en la capital oaxaqueña. De acuerdo a la denuncia de la señora Verónica, vecina de la colonia Guelaguetza, hoy viven en total incertidumbre, pues temen que este edificio se convierta en un nido de delincuentes por ser un lugar tan encallado. Pues en realidad pienso que era una obra que sí venía a ser buena, sin embargo ahora como pueden contemplar está en abandono, lo cual puede generar que jóvenes sin oficio vengan a hacer algún desmán. En el principio estaban promoviendo como el deporte, venían los jóvenes a jugar, estaba muy bien iluminado, pero al terminar el gobierno anterior lo terminaron abandonando. Los jóvenes venían a hacer deporte, ahora ya no hay luz y toda el área está abandonada. Y es que su inconformidad más grande deriva del mal olor y la mala imagen que dan las bolsas de basura que se encuentran al exterior del lugar y esto, con el calor y la lluvia, genera un foco de infección por las calles. Le comentaba también aunado a lo de la basura, el carro de basura pasa solamente una vez por semana, no se le da mantenimiento, los vecinos podemos hacer lo que nos corresponde, pero también es necesario que pase la persona encargada de barrer. No obstante, este complejo se encuentra resguardado al interior por personal de seguridad, quienes a pesar de los protocolos que establecen para entrar, los asaltos y los robos no pueden faltar, pues ellos mismos han sido testigos de estos delitos. El acceso como tal al auditorio, lo que es el área de estacionamiento es restringido para el público en general por cuestiones de, digamos que de la gerencia como tal, pues. Entonces, digamos que nada más el área que se le tiene permitida a la gente es el área verde, donde personas de distintas edades vienen con familias o vienen solas a partir de las seis de la mañana, cinco de la mañana a ejercitarse. Hubo un intento de asalto en la parte posterior de las instalaciones donde nosotros resguardamos y se trató de buscar al presunto culpable. Lamentablemente, como se avisó ya muy tarde, por el mismo hecho de que está un poco retirado el lugar para los elementos que están cerca, digamos, los afectados se fueron a checar allá con los policías. Por otro lado, hay jóvenes quienes opinan que este lugar no debió construirse y consideraron que fue un dinero mal invertido. Es por ello que mejor optaron por ocuparlo para trabajos escolares. Pues yo digo que a pesar de eso no es un lugar completamente abandonado para toda la sociedad porque jóvenes como nosotros lo ocupamos para sacarle provecho porque sí es un proyecto que está mal invertido porque no le dieron el uso correcto en el momento adecuado. Y pues nosotros con el fin de sacarle uso pues venimos acá a hacer tareas, actividades que pues con el fin de desarrollar y sacarle provecho a esto. Pues es un lugar que pues está muy bonito pero que no está como ocupado y no lo podemos ocupar. De hecho le pedimos permiso al policía que nada más ocupáramos este lugar. Pero pues en sí no podemos ocupar pues todo el lugar y pues se me hace como que muy incoherente eso pues porque para eso lo hicieron el gobierno, ¿no? Pues en parte sí lo considero como un desperdicio de dinero en cierta parte pues porque no se ocupa en así, o sea, no se ocupa en todo. Nada más se ocupa por momentos y es como dinero casi casi desperdiciado. El costo de este polémico estacionamiento osciló alrededor de 180 millones de pesos. Según información que en su momento reveló el gobierno de Gabino Cue, este inmueble está compuesto por un edificio de cuatro niveles con capacidad para albergar a 600 vehículos, instalaciones especiales, señalética y limpieza, el cual da servicio directo a los espectadores que acuden al auditorio de la Quetzal. Este es un claro ejemplo de que las obras mal planeadas de los gobiernos son un desperdicio de dinero que solo se ocupan en temporadas altas y no le dan un uso adecuado los 365 días del año. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.